... la profesora y la tía de Melanie. Melanie tiene tan solo 3 años, salió a una dala del World Latin Dance Cup en Buenos Aires. Vienen directamente de Capital Federal. Recibamos con un fuerte aplauso a Eliana y Melanie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.